De las doce, y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy el vino y a los cinco dos Mami, tú eres de aparte, chary tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Algo se no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Niña roja en esta puerta, tengo un tejor y si no se deporta Nada va a ser que me importa, porque mi brújula te cambia su nombre Amarres en los cinturones, que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona, pero no estamos en alto Estilo mezcla Pa' enseñarles cómo se mezcla El plan muy rojo Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira, pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado con fanáticos reales lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Paso por tu lado con fanáticos reales lo... Me pones mal Lame Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti Yo, tú, dinero, hotel, tú, pierna abierta Yo, meter Saludos a todos los que están en cuarentena Y no han quedado locas Salud mi amor, salud, brindis Brindis Soy soltera Y hago lo que quiero Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguno que no te importa Tengo este body Y si no se deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Duro, duro DJ Garzú No te importa 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 Sabes No te importa No te importa Simple Hoy es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Madre, la mamá, de 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 la mamá. Wow, siento que me gusta demasiado y eso me tiene preocupado porque me gusta darle siempre. La tengo en mi cama de luna a viernes. Me compro unos panty, no tengo pa' que mover. Y un perfume, ay, qué rico eres. Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles. Encerados y los peches en el colón. Papi, algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista. Ninguno con esta puerta, tengo este body y si no se deporte. Y nada más es que me importa, porque mi brújula se cambió su norte. Duro, duro. Papi, papi, papi. Duro, papi. DJ Garzú. Guayate la mujer. Tra, 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 tra. Buenas, buenas. Hoy amanecimos. Duro. 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 Es lo que fuera es tu tac, no es tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu bum, 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 bum. Cuando te choco, mami, tum, 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 tum. Si lo hacemos en mi carro, va a ser brum, 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 brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita, woo, 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 con actitud. Sorry, voy a darte el boom. La vaina loca. Yo me llevo a la gloria. Y a bondadala. Me compro una mansión a base de cadera. Me compro una jupeta a base de cadera. Me compro una loleta a base de cadera. Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha Me compro unos panty No tengo pa' que Mujeres Y un perfume Ay, que rico eres Tú eres el culito Mío y yo tengo Los papeles Encerados Y mi pecho en el colap Y ando apretadito Hasta que lo Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha Yo no soy el malo Aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mi Esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica Y no pueden contra mi Vengo de nada Yo vengo de nada Cuando pedí ayuda Todos siempre me ignoraban Viste palmole, explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo acepte Somos tres, tres, ahora somos tres Ellas saben que yo me la quiero comer Somos tres, tres, ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve el motel Somos tres Estamos ready pa' la trilogía En la que yo estoy aceptando